¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Es hora que se encuentren muy bien el día de hoy, chicas. ¡Continuamos en Coblemos! ¡Sí, sí, 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 sí! Y bueno, y es que en el capítulo anterior logramos hacer algo increíble. Y la verdad que estoy muy, pero que muy emocionado. Logramos atrapar dos de mis Pokémon que tienen un diseño bastante coqueto, eh. A mí sí me gustan. Son como caballeros del infierno. Y aparte de fuego. Y eso está bastante, bastante cool. Ciertamente podrían ser starters de esa generación. Que creo que era espada y escudos. Y es que no recuerdo mal en los comentarios me habían dicho, amigos. Y la verdad que eso se agradece un montonal. Muchas gracias, chicos, por sus comentarios. ¡Qué bueno! Por aquí tenemos... Ah, aquí no tengo ninguno. Pero, déjame pongo normalito. Por acá quitamos esto, ponemos esto. Aquí, 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 acá. Y aquí, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está mi... aquí? La tenemos. ¡Vamos a cambiarle los nombres! ¿Por qué? Porque creo... Y a los dos, eh. ¡Ah, por cierto, amigos! Lilliped es el Pokémon fósil que habíamos dejado en la máquina. Solamente que cuando puse ahí una trampita. De esas que abren las puertas, automáticamente se salió. Entonces, pues, lo tuve que atrapar así nada más. Pero, pues, ya lo tenemos por acá, chicos. Y la verdad que está bastante, bastante genial. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Este por aquí también. ¡Ah, espérame, espérame! Porque también por aquí quería yo colocar... ¿Dónde está la tortuga? Aquí está la tortuga, chicos. Vamos a cambiar el nombre también, eh. Mira, por ejemplo, tortuga. ¿Qué me dijeron en los comentarios? Por ahí vi el nombre y me gustó. Tortugón se va a llamar este. Perfecto. Esta Cerul... Cerulic. Que bueno, recordemos que en mi antigua serie se llamaba Vera. Y aquí también se va a llamar Vera. ¿Por qué? Porque la verdad me gusta ese nombre. Vera impone. Y aquí tenemos a este que se va a llamar nada más y nada menos que... Excalibur. ¡Ahí está! Que es sinónimo... Bueno, no es sinónimo, sino que es referencia a la espada de Excalibur. Y vean qué poderes traen, eh. Dios mío, me gustaría quedármelos. Pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque no nos están en el equipo. Dejamos aquí a Drippy. Dejamos aquí a este. Dejamos a este por acá. Perfecto. ¡Ah! También me dijeron nombre de este. Pero como... Flamita. Creo que me dijeron que le pusiera a este. Así es que bueno. Vamos a ponérsela. Y la verdad como que sí le queda, eh. A ver... Eh, no. Aquí. Flamita se va a llamar el Chargadet. Flamita. Me gusta, eh. A lo adiós. Y le queda bastante bien, eh. Le queda bastante bien. Oye, este derrotón. Me fascina, eh. La verdad me fascinó bastante. Y este cambiamos por este. Perfecto, chicos. Ahí está. Hay que poner el nombre a este Pokémon fósil. Que la verdad está medio curioso. Veanlo. Está increíble. Veanlo ahí están tus ojos. Lol. Este picardo, gente. Ahí lo dejamos. Como de que no. Con mucho gusto. Y si algunos ya se habrán dado cuenta... Déjalo. Meto este aquí a la caja. Ahí está. Perfecto. Y si algunos avispados ya se habrán dado cuenta, chicos. Pues, nuestro emperador, Riolu, está al punto para evolucionar. ¿Y esto por qué, gente? Bueno, pues, fuera de cámaras. Eh, simplemente lo saqué. Ahí lo mantuve. Y fue subiendo poco a poco lo de, eh... La amistad. Vean. 160. Y es que... Yo pensé que se tenía que subir al 100% para poderlo evolucionar. Pero no. Al 160 es cuando es un máximo para... Bueno, es un mínimo para que pueda evolucionar, amigos. Entonces, el día de hoy... Este emperador Riolu chiquitito... Va a ser Lucario. Sí, sí, sí. Pero... A ver, amigos. Es Lucario. No hay que evolucionarlo aquí. Tal vez lo podríamos evolucionar a lo más alto de allá. De ese pilar de hielo. ¿Te gusta? Digo que sí, eh. Creo que sí le pareció bastante, bastante bien, amigos. Y si ya también se dieron cuenta... Bueno, aquí hice unas cuantas remodelaciones. Porque aquí vamos a obtener... Bueno, vamos a poner aquí todos los, este... Ay, ¿cómo? Mostradores de los fósiles. Entonces, vamos a dejar aquí un espacio bastante importante. Para que todos los fósiles estén aquí de exhibición. Y creo que va a quedar bastante, bastante bien. Eh, lo que les decía de la trampilla. Esta es la trampilla que, este... Que les mostraba que... Se abrió por aquí la puerta. La puse aquí. Y como estaba al lado de... De este que ya estaba al 100%. Pues se salió así de la nada. Fue como que fuera... Eh... El Pokémon salvaje. Y bueno, pues aquí ya lo tuve que atrapar. Sin ningún tipo de problema, chicos. Entonces, ya estamos muy... Pero que muy bien, amigos. Hay que poner otro fósil, ¿no? Cada día hay que poner uno más. A ver. Tenemos coraza. El cráneo. No, creo que el domo estaría bastante bien, amigos. Es uno de mis Pokémon favoritos. Así es que lo dejamos por aquí. Hay que traer muchísima... Uy, creo que no voy a tener mucha comida, ¿eh? Pero bueno, hay que darle toda la comida posible. Dios, no puede ser. Creo que me va a hacer falta. A ver. Vale, y vamos a ver cuánto es que crece con esto. ¡Oh! ¡Con papa normal crece súper rápido! Bien, amigos. Hay que darle papa normal. Que por cierto. Acá. ¿Dónde está mi asada? ¿Dónde está mi asada? Oye, yo tenía una asada aquí. Aquí está. Voy a reparar aquí los cultivos. Porque hace unos cuantos días... Lo planté mal. Mira, ahí está. Perfecto. Ponemos este acá, este acá. Perfectísimo. Y ahora, con esto, vamos a plantarlo. Perfectísimo, gente. De hecho, está creciendo mi cultivo. ¡Qué bonito, qué bonito! Dejamos esto por aquí. Perfectísimo. ¡Y ahí está, Riolu! ¿Ya estás impaciente para ser grandotote? ¡Oh, dice que sí! Increíble, mi Riolu. Increíble, amigos. Vale, 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 vale. Pues vamos a dejar esto por acá. Aquí lo dejamos. Esto acá. Y nos vamos a llevar todas las monedas, amigos. ¿Por qué? Vamos a tratar de evolucionar a nuestro Goldingo. Porque ya hace falta ese Goldingo. No quiere evolucionar por nada del mundo, ¿eh? Así es que... Goldingo, Goldingo. ¿Dónde está el Chester? Hasta todavía me acuerdo de su nombre. Chester. Chester. ¿Dónde está? Debe estar aquí al principio, ¿no? No se llama ya muerta, quizá. Vale, lo que amemos por este de momento. Y vamos... Voy a... Es que no sé si quiera o no quiera, ¿sabes? Vamos a ponerlo aquí. Aquí mismamente. Ah, algunos me decían de los cultivos sobre las vallas de aranja. Y es que hace unos cuantos videos había hecho una plantación. No sé si ustedes la recuerden. Que estaba justamente... ¡Ey! ¡Estaba aquí! ¿Qué le hiciste a mi plantación? ¿Se la habrán comido? Estaba aquí en la plantación. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No lo puedo creer. ¿Qué habrá pasado? A ver, voy a quitar estas. Porque estas, la verdad, que ni las uso. Vamos a poner estas por aquí. Y se supone que estas crecerían. Vean. Ahí están, ¿no? O sea, ya están creciendo. ¿Y se les echó agua? Dios, creo que se salieron. Creo que se salieron las semillas. O no sé, se cortaron. Bueno. Las colocamos nuevamente, amigos. Vamos a ver si esto crece, ¿no? Es que no entiendo por qué no. ¿Será por el hielo? ¿Sí, Riolo? ¿Por el hielo es? Dice que sí. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Pues así los vamos a dejar. De momento. De todas formas, aquí tenemos un poquito de... De estas vallas que, la verdad, nos dan muchísimas, ¿eh? Ahora sí. Chester. Chester, Chester, Chester. Ay, mi Chester. Voy a tratar de devulsionar acá. A ver, Chester, sal. Dios contigo, ¿eh? Dios contigo. Vamos a darle... A ver, déjame quito mi... Ahora sí. Vamos a darle... Todas, amigos. Todas. Las monedas que sean necesarias para que evolucione. Ya si no evoluciona con esto... Mira, pues la verdad no sé qué es lo que podemos hacer más. Creo que es muy complicado que... Que si no evoluciona con esto ya sería una catástrofe. Pero bueno. Voy a hacer una pequeña pausa. Y le voy a dar todas estas. Y espero que en algún momento me ponga ahí en el chat. Que este Goldingo... Bueno, que este... Chester quiere evolucionar. Así es que... Ay, vamos por allá. Amigos, ha aparecido. Sí. Dios, vean cuánto me iba a gastar por este engendro del mal. No sé cuántas utilicé. No sé cuántas habré utilizado. Pero Chester... Ya está listo para evolucionar, amigos. Así es que... Chester... Ha llegado tu momento... Para poder evolucionar. Mira sus ojos, eh. Está decidido a evolucionar el poderosísimo Chester. Chester, vamos. Es tu momento, mi amiguito. Es tu momento. ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chester! ¿Qué te pasó? ¡Ah! Y ahí viene de celoso este. ¡Ja, ja, ja! Amigos, ahí está Goldingo. ¡Dios! Y se ve bien, eh. Se ve bastante, bastante bien. Mira, aquí está un pequeño Chester de él. No me deja verlo. Pero mira, ahí está su pequeño Chester. ¡Lol! Vamos a ver qué ha aprendido de movimientos. Pues, ¿ninguno o qué? Rayo confuso y tinieblas. ¿Viste qué? Produce un espejismo ante el objetivo. Que perde tantos peces como nivel. Tenga el usuario. ¡Oh! Eso está bueno, eh. Rayo siniestro. Que confunde al objetivo. Lanza un giro tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. Uy, pues no tiene muy buenos. Es que claro, tiene nivel 15, gente. ¡15! Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien. ¡Por fin! ¡Ha evolucionado! ¿Y qué voy a hacer con todas estas monedas? La verdad no lo sé. Ahí las voy a dejar. Yo creo que en una caja. O a ver dónde. Pero bueno, chicos. Ahí lo tenemos. Nuestro Golden Mochester ha evolucionado. ¿Y ahora tú? ¿Quieres evolucionar, chiquillo? Vale. ¿Dónde lo evolucionamos, amigos? Me gustaría evolucionarnos. Sí, aquí en el hielo, ¿sabes? ¡No! ¿Por qué es azul? A ver, ¿dónde le quedaría mejor? En la pradera. ¡Ándale! Aquí. Aquí vamos, amigos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigos! Aquí va a ser la gran evolución de nuestro Riolu. Me gusta. Me gusta mucho, ¿verdad? A ver, ¿qué es ese arbolote? Está raro ese árbol, ¿no? Como que está muy solitario allá. Ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos ahí. Pero bueno, Riolu, emperador, ha llegado tu momento de evolucionar. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Sí, dice que sí, amigos. Dios, es como si me hablara este emperador. Me habla, me habla. Vale, pues... Riolu. ¡Oh, qué épico! ¡Por fin, amigos! ¡Por fin va a evolucionar al Super Mega Nubis! ¡Evolucionar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está, amigos! ¡El poder! ¡Hecho Pokémon! ¡Oh, por Dios! Hasta tiene otro semblante, ¿no? Oye, ¿todavía eres el emperador que yo conozco? ¡Uy! Como que dice que sí, ¿eh? Dios, está increíble. A ver, vamos a pelear contra este. ¡Vamos! ¡Dale un palmeo! ¡Ay, de un golpe lo destruyó! ¿Habrá prendido algún ataque? ¡Mira, mira, mira! ¡Le sale fuego! ¡Le sale fuego! ¡De sus manos! ¡Oh, por Dios! O sea, hay que tener mucho cuidado con él. Creo que ha liberado más poder del que podemos controlar, amigos. Maquinación casi. Estimula el cerebro pensando dos cosas malas. Aumenta mucho el ataque especial. ¿Vale? A ver... Uf. Creo que no aprendió nada, ¿eh? Yo primero anticipo... Anticipo... ¿Cuál será un buen ataque, amigos? Puño incremento... Contraataque... Avivar... Onda vacío... Gota vital... Sacrificio... ¡Pulso dragón! Lo cambio, ¿no? De una. La verdad que no lo sé. Esfera... ¡Aurea! ¡A bocajarro! Uy, 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 uy. Es que claro, nada más tenemos este ataque metálico, ¿no, verdad? Sí, nada más tenemos ese ataque metal. Esfera aurea... Esfera aurea... 60-80... Un copión... ¿Dónde está el ataque de cero? Un guerra metálica. Ataque objetivo con una onda de choque y puede llegar a paralizarlo. No, 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 pero el otro. Esfera aurea, este. Desde su interior una inmensa descarga de aura es infalible. ¡Infalible! ¡Lol! Sacrificio... Vale, creo que de momento estamos muy bien con esto, ¿no? Creo que estamos muy bien con esto. A ver, vamos a... ¿Qué podemos hacer con este nuevo lucario? ¡Ah, hay que ir por agua, eh! A ver... Ah, aquí ya tengo agua, pero hay que ir por lava. ¡Ah, no me traje el otro! Increíble. Así que pensé que íbamos a necesitar más. A ver, ¿contigo? ¡Esfera aurea! Nivel 44. ¡Oh! Amigos, es el momento de Lucario. Es el gran momento de Lucario, amigos. Ha llegado. Ha llegado su gran momento. ¡Uf! A ver, el árbol. Ese es el árbol que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que estaba súper... Desolado y demás. ¿Eh? Creo que aquí es para... Los fósiles. Sí, ¿eh? Ah, sí, sí. Ya lo teníamos. ¡Ey, tu roca! Vamos a taparlo, ¿eh? Capturar. Que ese nunca lo había visto. Torcal. Torcal. Bueno, sí, pero... Creo que... O sea, no... No aquí. ¡Oh, qué bien! Sí, amigos. Aquí es para... Aquí es para el fósil, ¿eh? A ver, déjalo marco. ¿Qué es eso? Ah, vallas rojas. Acá ponemos el checkpoint. Que sea nuevo... Eh... Fósil. Ah, sí, que se quede. Perfecto. Y después venimos aquí a limpiarlo. Porque no me traje ni el pincel. Y no me traje nada. Vale. A ver por acá. A ver si encontramos otro nuevo Pokémon. ¿Qué? ¿La tengo? ¿Closifur? ¡Closifur! ¡Chéquele, amigo! ¡Chéquele, chéquele! ¡Rápido, rápido! Algo chiquito. A ver, ¿aquí está bueno un chiquito? No. Es que creo que nada más lo había visto una vez. Roselia. El Fomantis. Otra vez Fomantis. Lo capturé ya dos veces. No, no, no tengo, no tengo. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está. ¿Vale? ¿No quieres luchar o qué? Capturamos. Braw. Pinchin. ¿Eso qué es? ¡Oh! Atrápate y ya nos vamos. Se atrapó, se atrapó. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que este nunca lo había visto, ¿eh? Aquí en estas tierras jamás lo había visto, amigos. El Ursaluna. Pero este está diferente, ¿no? ¿Es el normal de siempre? Sí, ¿verdad? Creo que ese es el normal de siempre. ¡Por Dios! ¡Qué épico! Ese es normal, ¿verdad? Vale. Capturamos, capturamos, capturamos. Ursaluna. Me dijeron que el otro era con luna llena, ¿no? Bueno, en la noche o algo por el deshilo o algo así. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Dios está preparado para la gran batalla. Nuestro emperador. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uy! Ese no sé si lo tenga, ¿eh? Dios mío, esto es increíble tener aquí la Pokédex. ¿Vale? ¿Es Bufalán o cómo se llama este? No, no es Bufalán. No, si el otro es Bufalán. No, creo que no lo tengo. ¡Kufán! A ver. Lo atrapamos, lo atrapamos. ¡Pillagers! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah, ya lo tenía! ¿Por qué no me salió que ya lo... que se registró, ¿eh? Increíble. ¿Dónde está? Ay, es que ¿por qué no lo ponen con los colores que son, eh? ¿Ves que había? No lo puedo ver así. ¡Mira! ¡Aquí está! Lo acabo de atrapar. Increíble. Increíble. Vale. Oye, me están saliendo aquí nuevos Pokémon, ¿eh? Nuevos Pokémon están saliendo aquí. Un portal. Ese portal no sé si ya lo había checado. Me parece que no, ¿eh? Uy, ¿de dónde está mi agua? ¡Waam! Dios mío, me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón, amigos. ¡Oh! ¡Magmi! Capturamos, capturamos. Hay que ir al infierno, ¿eh? Al parecer están saliendo muy... nuevos Pokémon. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo te vas a salir de aquí, Magmi? ¿Y ahora? ¿Qué le hago? Es que lo voy a matar con cualquiera. A ver, vamos a tratar de atraparlo otra vez. Ese que no se me vaya, por favor. El Clefa ese. Vamos, atrápate. ¡Vamos! ¡No! ¡Magmi! ¿Por qué? ¡Magmi! Uy, me está golpeando. Claro, es que es tipo fuego. Vale, vamos a cambiarle. Que vaya a Cuarobi. Bien. Y ahora le vamos a dar... Es que no lo quiero matar. ¡Guelpe aéreo! ¡Oh! ¡Bien! Y mi cama... ¡Ay! La dejé, se me olvidó. Se me olvidó. Nos capturamos. ¡Ay no! Con esta... ...Pokeball no era. No, claro que no. Claro que con esta no era. ¡Claro que con esta no era! Vale, pero resistimos los golpes, ¿eh? Que nos da la vida. Capturamos. ¡Brow! Vamos, vamos. A ver si no me sale aquí ningún monstruo. Y a ver si sale un Pokémon nuevos en la noche, ¿eh? Ya tenemos que tener una exclusión de noche. ¡Bien! Magmi, amigos. Tenemos a Magmi. A ver si el de acá se fue. ¿El Furre de este? ¡No! Creo que se fue la Clefa. Sí, de verdad. La pre-evolución se fue. ¡Sácate tú! ¡Ah, no! ¡Qué está, qué está, qué está! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Capturamos? Es que no recuerdo si esta ya la tenemos. O sea, la Clefa. ¡Ah, y sí le tiré su nombre! Lo había dicho por decir, pero sí es su nombre. ¡Bien! ¡Ah, qué bien! ¡Eh, no la teníamos! Pensé que sí la habíamos tenido. No me salió muy bien este... El nombre por ahí, pero estuvo... ¡Ay, Dios mío! Me sorprendió esa cosa. Nada. Nada, 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 nada por aquí. Aquí estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? No me voy a... No me voy a ir de aquí. A ver si aquí sale un nuevo Pokémon. ¡Ah! Que aquí quería... ¡Ah, no! Sí, ya lo habíamos... Habíamos visto. Sí. Oh, ya están saliendo los monstruos. Muérete. Que tengo un gran arco. Hay que hacer este, nuestro yunque. Para hacerlo más fuerte. Vale, pues vámonos a casa, ¿no? ¿Esto qué trae? ¿Pantalones? Ah, no. Son unas vallas. Vámonos a casa, yo creo. Que sería lo mejor. Sí, vámonos a casa. ¿Qué es eso? Es un Geodoo. Lol. Como que lo había visto medio raro. A ver. Pa, 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 pa. Casita. Ahora, llegamos a casa y dormimos por aquí. Perfecto. Uf, 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 uf. Bien, amigos. Y voy por mi cama que la había dejado de este lado. Vale. Oye, ¿mi agua? ¿Por qué se cambia de sitio el agua esto? No lo sé. Mira, aquí había dejado mi... Mi cama. Ahí está. Perfecto. Hay que tener cuidado aquí. Aquí no había salido uno. Eh, el del cristal. Wisin. ¿Tengo a Wisin o no lo tengo? Porque la verdad no recuerdo, eh. Wisin, wey. Wisin, espérame. Wisin, Wisin. Tengo a Koffing, creo. Eran de los primeros y mal no recuerdo. Mira, aquí está Koffing. No tengo a Wisin. Lol. Bueno, está bien. Para atraparlo. A ver, ¿quién tiene bajo nivel ya? ¡Ajolote! Híjole, pero tiene más nivel que tú. Que vaya él. Bueno, también va a tener capturado de una. ¿Ya se curó nuestro emperador? Creo que ya, ¿verdad? Vamos, Wisin. Digo, Wisin. Ah, Wisin. Ah, Wisin. Atrápate, Wisin, por favor. Vale, no nos hace nada. Vamos a darle un... ¡Riato oscuro! ¿Me va a estar envenenado o qué? Bien, le bajamos bien, ¿eh? Pero no sé si me envenené. No, tonta. Otra. ¿Riato oscuro? Adiós. La bomba lobo, ¿eh? Es poderoso. Bien. Yo creo que ya con esto lo podemos atapar. Ah, se envenenó. No. Bueno, hasta lo curó, no hay problema. Entonces ahí me doy la vuelta. ¿Tenemos ya este o no? No lo sé. Sí, Wisin. Creo que lo habíamos visto nada más. Pero creo que por el nivel, ¿verdad? No lo había atrapado. Sí, no, no, no. Ah, de aquí me puedo curar. Increíble. Mira, mira. Padre, hijo. Bueno, voy a matar al Padre. Uy. Nivel 49, ¿eh? A ver si de una se captura. Vamos, vamos, vamos. Atrápate. Atrápate, atrápate, atrápate. ¡Ah! Pensaba que sí, gente. Bueno, no importa. Vamos a luchar con un... Colmillo Igneum. Ha aumentado la defensa. Uy, sí se ve que aumentó bastante la defensa, ¿eh? Pero se quemó. A ver. Otro colmillo Igneum mejor. Me iba a dar una doble patada, pero puede que lo mate con eso. Vale. Uy. Necesitaría darle más colmillos signos, ¿eh? Sellar. Anda sellando no sé qué. Vale. Ahí te vas a quedar. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. ¡Sí! Dios mío. Soy el gran entrenador Pokémon que siempre soñé, amigos. Soy ese gran entrenador Pokémon. Ahora. Deja ver si tengo a... ¿A dónde está? A ver si tengo a... ¿A quién? El que está aquí enfrente. ¿Cuál? Mira, tengo dos G.O.D. Increíble. ¿Cuál estoy buscando? Espérame. ¿Dónde está? ¡Ah, el gato! ¡El Meowth! ¡El Meowth! Creo que sí lo llegué a atrapar, ¿no? Dentro de mi casa que se estaban metiendo cuando estaba construyendo. Su evolución creo que sí no la tengo, ¿eh? Hay que evolucionar a este Aaron. Hay que evolucionarlo al Aaron. ¿Sí se llama Aaron? Sí, ¿no? Meowth, Meowth. ¿Dónde tengo a Meowth? Creo que no lo tengo, ¿eh? Nivel 24. A ver, que vaya nuestro ajolote. ¡Vamos, ajolote! ¡Ehm! ¡Ja, ja! Lucha de pequeños. ¡Vamos! ¿Y qué tamaño trae, eh? ¡Eso! ¡Al Meowth! Y su evolución, Percercer, ¿no? Algo así se llamaba. No recuerdo muy bien. A ver si lo encontramos por allí. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Que yo se lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto por acá, pero... Creo que ahorita no va a salir. A ver, regresa tú. No, que salga Lucario, ¿no? ¿Quediste con nosotros, Lucario? Y Drippy, que se meta por acá. Vente, Lucario. ¡Oh! Imagínate Shinies, amigos. En algún momento yo creo que los voy a convertir en Shinies. ¡Sí! Y los voy a convertir. ¡Ay, no! Es que bueno también el nivel y los... Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. A ver, Percercer. No, creo que no va a estar aquí. Bueno, pues, este... ¡Vámonos! ¡Ay! Hay que ver cómo se hacen esas cosas en las vitrines. Porque la verdad no lo sé, ¿eh? No lo sé. ¡Uy, chicos! Ya tan rápido se acabó el tiempo. Increíble, ¿eh? Increíble. ¡Amigos! Dejaremos por aquí el videíto del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado todo como a mí. Hemos evolucionado al Lucario. ¡Por fin lo evolucionamos! Vamos a ver su nivel de... De amistad. Ha subido poquito, ¿eh? Pero sí sube poquito a poquito. Y va subiendo, chicos. Pero bueno. Dejaremos el video por aquí. Deja tu poderosísimo like. Comentario. Suscríbete. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Bye-bye, nenéns. Sí, 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 sí.